¿Qué son esos sonidos? Bienvenidos, mis Jacko Lovers, a un nuevo video. Como pueden ver, estos dos plúmodos verdes ya se levantaron y están muy felices. No vayas a empezar a pelear con él. Aquí están, estos dos. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí pasándolos a saludar y deseándoles a cada uno de ustedes que se la pasen bonito ahora que es Día del Amor y de la Amistad. Gracias por hacerme sentir que son mis amigos, que nos quieren mucho. Gracias por su cariño y feliz Día del Amor y la Amistad. Así es que, bueno, no solo vamos a celebrar o decirnos que nos queremos mucho o todo el agradecimiento que sentimos este día. Es de celebrarlo todos los días, pero en especial hoy, 14 de febrero. Mi gente hermosa, gracias por su linda amistad, por su gran cariño hacia estos peluchentos y hacia mi familia. Gracias, gracias, gracias. Vicky, estamos hablando del amor y la amistad. Así es que no eches a perder el video con tu peleadera. Victoria, no, no, no. No, señorita, no, señorita. Como pueden ver, ahí está Chaco. Baila Chaco, baila Chaco, baila. Baila Chaco, baila Chaco. No, no la puedo llevar afuera. Solo estamos saludando a los Chaco Lovers. Se las voy a poner así para que los vean a los dos. Así es que es bien tempranito, son las 6 de la mañana y nosotros decidimos grabar este videíto para saludar a todos los Bicky Lovers y los Jack Lovers y desearles que se la pasen bonito. Y si ya se cayó un lunes, que todo el mundo tenemos que ir a trabajar. Y bueno, yo lo festejé ayer domingo por lo mismo, porque ahora es día de trabajar. Acuérdense que nacimos pobres con gustos caros. Nacimos pobres con gustos finos. Así es que hay que trabajar todos los días para poder darme otros gustitos. Así es que sí, yo ayer fui a cenar. Bueno, me invitaron a cenar y no la pasamos rica, estuvimos bien. Y bueno, quise hacer este videíto para desearles a todos y cada uno de ustedes. Y si no lo festejan, pues también no importa, no importa, no todas las veces se puede festejar o no todas las veces es un día bonito. Pero hay que tratar de que todos los días sean bonitos. Y aparte es lunes, vamos a empezarlo con el pie derecho y vamos a declarar que esta será una semana muy bendecida. Así es que, y recuerda siempre, sonríe, sonríe. Aunque no haya muchas, muchas razones por cual sonreír, pero hay que sonreír. Así es que ya saben que aquí esta familia de plumudos verde te quieren muchísimo y que siempre, siempre, siempre estamos pensando en ustedes. Crean que sí, porque cada cosa que hacen estos dos o cada cosa que pasa, yo digo, oh, se los voy a grabar para que las chicas lo vean. O les voy a contar a las chicas. O obviamente también a los chicos, ¿verdad? Porque también tenemos caballeros. Así es que, buenos días, buenas, buenas, despiértate, es lunes y hay que ir a trabajar. Mire una imagen en Facebook que dice, buenos días, un cafecito y a chingale, porque nacimos pobres con gustos caros. Así que por eso decidí hacer este minuto antes de irme a trabajar y antes de ponerme en acción. Así es que, bueno, mi gente, buenos días, buenos días, es tiempo de levantarnos. Sí, Vicky. Vean, Jaco, Jaco todavía tiene sueño. Jaco todavía tiene sueño, veanlo. ¡Yay! ¿Afuera? ¿Afuera? ¿Cómo que vamos a ir afuera? No podemos ir afuera. ¡Nos vemos acá! ¡Hum! ¡Mira, pero sí! Dile, bye. ¡Bye! ¡Bye!